¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Sembrarte, estamos hoy aquí en el Estudio de Planeta 2013 con calorcito, con un calor agradable, disfrutando de nuestro México y de las cosas buenas que tiene México porque pues sí son días de festejo, de honrar nuestra tierra, de honrar nuestras raíces y pues bueno, qué mejor que tener aquí a nuestro queridísimo sommelier, Rosalí Sumaña con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario Cris, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, me encanta, me encanta visitarte y me encanta que siempre tenemos un tema divertido para platicar. Está súper padre y aprovechando que ya estamos cerquitita de gritar vibra México. Exacto. Vamos a tener hoy todo lo que es acerca del mezcal porque el mezcal es algo que apenas como que apenas estamos escuchando como que está de moda y la gente empieza a ir a los súper lugares y mezcalito y mezcalito y luego no saben ni cómo probarlo, ni qué saben, ni cómo saben, ni cuándo es bueno, cuándo es malo, cuándo nada. Exactamente. Así que, gracias. Pues no, hombre, al contrario Cris. Ilústranos maestro. Fíjate que a mí cuando doy catas de mezcal me gusta siempre terminar con la frase que el mezcal no es una moda sino una tradición reencontrada. Eso, qué bueno. Porque el mezcal no es una moda sino una tradición reencontrada. Tienes toda la razón en lo que acabas de mencionar. Hoy la categoría mezcal en los anaqueles está tomando un nuevo giro porque la gente empieza a pedirlo, empieza a consumirlo tanto derecho como en coctelería, alta coctelería, ¿no? Se trata de que busquemos conocer bien, en un ratito vamos a hacer una cata de nuestros mezcales porque la base para un buen coctel es conocer la materia prima, conocer el producto que tenemos para entonces poderlo acompañar con ciertas cosas que privilegian. Entonces, hablar de mezcal es hablar de nuestras tradiciones, es hablar de que todo comenzó con una bebida fermentada, una especie de pulque, llamémoslo burdamente, y que los españoles trajeron el proceso de destilación, ¿no?, que descubrieron los árabes, la invasión árabe al sur de España durante cada 700 años, 1492 llega Cristóbal Colón, al rato llega Hernán Cortés y traen, entre otras cosas, el proceso de destilación. Entonces, es cuando comienzan a separar el alcohol de los sólidos y logramos generar un aguardiente, ¿no? Finalmente el mezcal entra en la categoría de los aguardientes, así se le conoce, a mí me gusta más llamarlo Odebi o agua de vida, como llaman los franceses, por ejemplo, Odebi a los destilados o como llaman los, también es la base de la palabra whisky, ¿no?, agua de vida para los escoceses. Pero, otro día hablamos de whisky, otro día hablamos de whisky, hoy estamos hablando de mezcal. Entonces, este, y pues bueno, la categoría mezcal se apoya un poco al lanzarse al mercado y todo en la categoría del tequila, que hace ya bastantes años repuntó y se posicionó muy, muy bien en los mercados, tanto nacional como internacional. El mezcal hoy tiene una tradición importante, si digo mezcal, la mayoría de la gente remite directamente a Oaxaca, sin embargo, son ocho los estados donde se puede producir mezcal, uno de ellos es Zacatecas, que es el mezcal que traemos el día de hoy, miel de tierra, mira la imagen es muy, muy bonita. No, también un panelito atrás. Exacto, está el panel en la parte de atrás. Hablando de geometrías hace rato. Hablando de mandalas y toda la geometría, uno con panales y con abejas quedaría excelente. Claro. Suave como la miel, viejo como la tierra es el eslogan, precisamente por lo que platicamos, que es algo muy viejo, muy tradicional. Es como, como llaman que es bebida de dioses, ¿no? Exactamente, exactamente, al final de la, de la historia y decías, ¿cómo beberlo? Pues se recomienda beberlo solito y a besos, a besitos. Ay Dios. No, el mezcal no se bebe a sorbos, sino a besos. Y sabes también que es importante, Cris, este, tienes que estar en concordancia con la bebida. Mucha gente que lo prueba y hace gestos, tal vez no es la bebida para ti. Entonces, partiendo de esas, de esas bases, lo que, lo que quisieron crear con este mezcal es una bebida muy, muy amable al paladar, muy, muy franca, muy sencilla, en la que podamos beberlo. Tampoco la que podamos beberlo. Y este mezcal va a tener una diferencia con relación al mezcal oaxaqueño. Si hacemos una, una analogía al mezcal oaxaqueño, es extraordinario, con mucho cuerpo, con una nota ahumada muy interesante, porque las piñas del agave, una vez que cortamos los agaves, se le quitan las hojas, se cuecen en un horno de tierra, se pone leña, se colocan las piñas, se cubre con tierra y se dejan durante varios días. Las piñas se tienen que cocer. Pues, si nosotros vamos a hacer vino con uvas, el azúcar está en la fruta, pero no en el agave. El azúcar está, lo que tiene el agave es almidón. Entonces, por medio del calor, necesitamos transformar ese almidón en azúcares fermentables. Por eso, el principio de toda bebida de almidón, ya se llama ese tequila, mezcal, necesita primero este proceso de cocción. Una vez que tenemos las azúcares fermentables, entonces pasa por este proceso, donde esas azúcares se van a transformar en alcohol y posteriormente se va a destilar, para terminar o no con una crianza en barrica. En este caso, este mezcal joven es totalmente incoloro, pues no tuvo ningún tipo de reposo. Este mezcal, que se llama reposado, pues estuvo unos meses en barricas vírgenes de roble blanco. ¿Cómo cuántos meses? Seis meses aproximadamente, ya podemos lograr esa coloración. Más de un año ya, el color es precioso y no tiene ningún añadido, es lo que la madera le confiere. Sí, porque se ve un ligero como doradito, verdosón, lindo, ¿eh? Exacto, son los colores que le confiere. Él también conoce dorado. No, no, está perfecto. Es que lo estoy viendo desde aquí, dije, ahora. Son los colores que le confiere la barrica, ¿no? Y este, que es este color, este color dorado que aquí podemos ver. Y que además de color, pues le confiere cierta redondez, ciertos aromas, ¿no? Propios de la madera. En este caso usa roble blanco. Y la miel de tierra es la savia que emana del roble al momento de estarlo cortando para hacer las barricas. De ahí viene el nombre. Amigo, cuéntame, ¿en qué momento es, es como, no me gusta hablar lo correcto? Porque hemos hablado desde la vez pasada que, que como que lo correcto tampoco aplica mucho, sino aplica mucho también en el gusto de cada quien. Por supuesto. Esto es un aperitivo. O se usa antes de comer, mientras como, o qué sería lo más adecuado, más no lo correcto. Claro, claro, claro. La realidad es que lo podemos beber cuando ustedes quieran. Yo te puedo recibir con un aperitivo, con un cóctel hecho con mezcal. Te puedo recibir con un mezcal derecho como aperitivo. Las mezcalitas las has tomado. Sí. Dios, las de tamarín no son mi máximo. Es que de eso se trata, de empezar a explorar. Ahora, ¿qué sucede para acompañar los alimentos con mezcal? Tenemos un tabú que los destilados se toman antes o después de comer, o nos emborrachamos con ellos y ya. Sin embargo, podemos acompañar los alimentos con mezcal, buscando acompañar las notas para que el sabor sea muy agradable. Por ejemplo, detalle, que ahora que ven las fiestas patrias, no consuman alimentos muy picantes, con alcohol derecho. Porque la sensación en boca no es agradable. Pero les puedo... ¿Qué tal con un chilito nogada? Podría quedar, podría quedar perfecto, sí, porque hace un contraste bien agradable. Eso te iba a decir. ¿Qué tal si es un mezcal reposado que va a tener una nota ahumada y lo acompañamos con unos sopecitos, con una salsa hecha, con algún chile seco, con algún chile que se tostó? Esa nota ahumada del tostado, junto con la nota ahumada del mezcal reposado, lo va a acompañar deliciosamente. Entonces, ¿el mezcal cosas dulces se aplica? Cosas dulces o cosas nada más no muy picantes. No muy picantes porque te va a dar la sensación de como cuando te enchilas y lo que tienes a la mano es café, el probar una bebida caliente con el... Estando enchilado se siente muy feo. Entonces, no muy picante, pero sí puede aguantar cierto nivel de picor o cierto nivel de ahumado en el caso del reposado. Eso es lo que me llama la atención, José Luis, que luego vamos a algún lugar y te sirven el mezcal y te lo sirven con naranjita. Por eso te preguntaba la parte dulce. Mira, la parte de la... O con sal. De gusano. Exacto. La parte de la naranja. Los verdaderos mezcaleros de corazón afirman que el servirte el mezcal con naranja es para ocultar ciertos defectos que la bebida pueda tener. Lo que es lo mismo, te ofrezco una michelada para que el limón y la sal oculten los defectos que una cerveza pueda tener. Mira lo que no saben. Me explico. Entonces, ¿la sensación en boca es agradable? Por supuesto que sí, porque es dulce y es la sensación cítrica, es la sensación acidita. Exacto. Esa sensación acompaña muy bien el mezcal. Pero bueno, olvidémonos lo que dije del defecto. Yo te ofrezco una naranja con mezcal y te parece agradable. ¿Qué tal que de postre te ofrezco una nieve de naranja bañada en mezcal? O te ofrezco una copita de mezcal con una nieve de naranja o de limón. Yo te las ofrezco, fíjate. Pues ya estuvo para ahora que celebremos el 15 de septiembre. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves? Oye, muy buena idea esto de hacer el heladito de postre y le podemos poner hasta el heladito ahí si quieren un poquito de salecito. Claro, 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 un poquito de sal de gusano. Y así ya lo hacemos igual pero diferente. Por supuesto, por supuesto. Oye, pues ¿te parece si lo degustamos? Te presentamos que al miel de tierra joven no tuvo ningún tipo de reposo en barrica. Me encanta aparte la botella porque es súper buena. Es muy linda, es muy linda. Y en la gama completa existe el joven, el reposado, el añejo y el salmiana. Salmiana es un mezcal que no tiene nada de reposo en barrica y que el nombre lo recibe de la materia prima, el agave salmiana que se utiliza, perdón, que es endémico en la parte centro de nuestro país. Oye, primero, ¿por qué en esas copas? Bueno, estas son las copas del famoso productor alemán. Son las copas Riedel que diseñaron especialmente para el tequila. Ok. O sea, si nos fijamos en el tamaño. ¿Y en mi casa lo que me sugieres es en este tipo de copas servir? No, necesariamente te sugiero hoy este tipo de copas porque vamos a hacer la cata descriptiva y es la copa por material y por diseño ideal para que podamos percibir todas las características. Si estoy en mi casa, ¿en qué sugieres servir un mezcal? En vasito, veladora, en guajecito, en lo tradicional, ¿no? En las expos de mezcal. Es que lo dicen que tiene mucho que ver en qué los servidores también. Por supuesto. Pero no es la degustación, por eso es la copa de cata. Cuando los sirvas en tu casa, en vasito, veladora, o en lo tradicional, es perfecto. Me encanta en vasito, veladora. En vasito, veladora. En guajecito. Lo primero que vamos a hacer, si te parece bien, si quiere alguien irnos siguiendo, tome una copa de mezcal, no necesariamente tiene que ser la copa de degustación. Y entonces vamos a inclinarlo un poquito, tratemos sobre un fondo blanco, sobre algo claro, más o menos. Y vamos a ver que el color no es totalmente transparente. Ay, no. Tiene ciertas notas un poco doradas, algo amarillito, exacto, plata, plata, propio de la fermentación, propio de que es una vida totalmente artesanal, no se clarificó con nada, no buscamos la transparencia perfecta. Entonces, hay una prueba de adherencia. Sí, sobre plateado. En la cual, si giramos la copa, vamos a esperar a que se formen estas lágrimas o piernas, que tienen que ver con el porcentaje de volumen de alcohol y qué tan rápido se evapora. Ojo, no es un parámetro de calidad necesariamente. Pero nos va... Qué bueno que cortamos en 10 minutos, porque si no, ya no van a ver el efecto de esto. El efecto del mezcal. De que es de lo que se trata esto, de, si te fijas, en el borde de mi copa se forman pequeñas gotitas que descienden muy lentamente. Tiene una muy buena concentración de volumen de alcohol este mezcal. Este mezcal se vende a, como aquí dice, 40% de volumen de alcohol. Aquí hay una cuestión importante, ¿no? Todos los mezcales tienen un tope máximo del porcentaje de volumen de alcohol. Sí, me tocó una vez una experiencia muy simpática con unos pequeños tarritos de mezcal que en 5 minutos estabas bastante fuerte. ¿Qué porcentaje de alcohol tenía, te acuerdas? Ya le pregunté, ya no me acordaba. Puede tener hasta 55% de volumen de alcohol. Cuando hablemos que lo normal es 38, 40% de volumen de alcohol. O sea, que primero pregunte. Exacto. Entonces, ahora lo vamos a llevar a nariz, pero si fuera un vino, ¿te acuerdas? Cuando cantábamos vino metíamos la nariz en la copa. Si hacemos eso nos podemos lastimar un poquito las mucosas. Entonces, lo acercamos despacito y respiramos con la boca abierta para que no todo el aire entre por la nariz. Tiene un aroma espectacularmente bueno. Es muy limpio. ¿A qué me refiero con espectacularmente bueno? Me refiero a que la presencia de alcohol existe, pero no es agresiva. Y tiene aromas herbales. Tiene una nota cítrica muy interesante como a lima. Te hace salivar un poco. Fíjate, percibes... Sí me trae desde la nariz. Percibes el aroma y salivamos bien rico. Es un mezcal que tiene esta nota cítrica, tiene esta nota muy, muy fresca. Vamos a darle un pequeño sorbo y vamos a intentar pasearlo por todo nuestro paladar. Ahí no hago el turro, ¿verdad? Ok. El turro es cuando oxigenamos un poquito el vino. Fíjate, llenamos todo el paladar. Ya una vez que tienes el paladar lleno, vamos a dar un segundo sorbo y cuando pases el mezcal, exhala por la nariz. Ok. Te va a llenar... Te va a llenar el canal retroalfactivo de una manera súper agradable. No te quemó, no lo sientes agresivo. Ni se entiende en los ojitos ni nada. Pasa perfectamente bien. ¿Estamos salivando? Mucho. Tiene un nivel de acidez muy, muy bueno, ¿no? No me refiero a que tenga una acidez añadida ni mucho menos, sino la sensación en nuestra boca es agradable. Ok, estamos salivando mucho. Es un buen digestivo también. No, ese de, tómate un mezcalito para que se te corte la grasa o algo así, a lo que se refiere la gente es a poder tener una mejor digestión, en parte por esta salivación que nos produce y que nos llena el paladar de una manera tan agradable. Es un mezcal para tomarse solo, pero bien acompañado, o, como te decía, puede ser un muy buen cóctel. Y dices, abecitos. Abecitos, despacito. Despacito, esto no es de shock, de fondo, nada de eso, señores. Está hecho para degustarse, para degustarse despacito y con calma. Me encanta. Me encanta a vosotras que estés aquí con nosotros, que nos encenes, porque esto es algo súper básico y más en estas fechas que nosotros estamos con lo del mezcal. Me encanta porque están de moda las mezcalerías. Claro, claro. Nuestra tradición está surgiendo y resurgiendo. Así que, dime, ¿dónde podemos conseguirlo? Miel de tierra se puede conseguir en la Ciudad de México, en la Europea, en Boegas Alianza, Palacio de Hierro, en Monterrey se puede conseguir también en H.E.B. La empresa es de Monterrey. El mezcal se produce en Zacatecas, en la región de los Cañones, al sur de Zacatecas, casi limítrofe con tequila Jalisco. Si alguien quiere una cata contigo, que le expliques, que les enseñes, ¿dónde pueden contactar? Por supuesto, pues pueden contactarme en mi Twitter, es arroba JL de José Luis Humana, como mi apellido, U-M-A-N-A, JL Humana. En Facebook estoy como José Luis Humana. El mezcal lo encuentran como mezcal miel de tierra en Facebook, mieldetierra.com en internet, o mieldetierra en Twitter. El hashtag que usamos es follow the bee, entonces si buscan con follow the bee, van a encontrar un montón de catas que hemos hecho, y degustaciones, y productos. Me encanta. Entonces, este... José Luis, ¿qué vamos a tener para diciembre? Porque en diciembre me gustaría que... algo especial para diciembre, ¿cómo que te gustaría que nos enseñes aquí para diciembre? ¿Podríamos platicar sobre qué vinos y bebidas destiladas escoger para la cena de Navidad? ¿Qué maridamos con lo que cenamos los mexicanos? ¿Pavos, romeritos, bacalaos? ¿Cómo podemos maridar la cena de Navidad? ¿Qué opinas? Pues ya quedaste. Perfecto. ¿Qué te puedo decir? Pues sí. Pero sí, vamos a tener aquí con nosotros una fundación que ayuda a que la gente tenga un hogar. Así que no se lo pierdan. Y vamos a hablar de logoterapia. Es algo... ¿Te acuerdas de todo lo de... Súper interesante, por supuesto, por supuesto. Va a estar súper padre. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el próximo martes. Y tenga mucho cuidado estos días. Exacto. Vamos a mandar buena vibra a México porque de por sí andamos con que si unos, que si otro, que si el presidente o no presidente, pero sobre todo vamos a estar honrados de nuestras raíces. Yo creo que independientemente de las cosas negativas que pueda haber en todos lados, somos mexicanos y por eso tenemos que salir adelante como nación. Somos un gran equipo y como equipo vamos a... Vamos a gritar Viva México este... Este próximo jueves en la noche. Pues muchas gracias y salud. Salud, Cris. Salud. Salud. Muchas gracias.